Bueno, ya estamos aquí sentaditos en Iro y vamos a conversar con el chef, así es, el que nos ha preparado esta deliciosa mesa, estos ricos makis, así que vamos a conversar con Gerson Kisbe. ¿Cómo estás Gerson? Hola, bien, 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 nada, gustosos en recibirlos siempre acá en la casa y nada, gracias por venir, ¿no? Hablemos un poquito de la marca, ¿cómo nace Hiro? En realidad Hiro nace de una evolución porque nosotros vendíamos sushi makis en la calle en realidad y nada, un día por querer ya crecer, abrir un local, tener un espacio más para que puedan consumir los clientes porque antes los clientes, tanto les gustaba que como no teníamos muchas sillas en la calle, comían en el piso, se sentaban y comían sus makis, así, y dijimos, ya, pues, ¿no? Un día decidimos como que alquilar un espacio en un local y poco a poco fuimos creciendo, ¿no? Mira, y me estabas contando un detalle del nombre, ¿no? Que no era, al principio no era Hiro. Claro, antes era Kiro, en realidad, mucha gente, obviamente, creo que el 50% de nuestros clientes nos llama aún todavía Kiro, ¿no? Pero como llevábamos al Kiro local y quisimos patentar el nombre, este, Kiro ya estaba patentado, ¿no? Entonces decidimos evolucionar y comernos la cara y dejar como Hiro, ¿no? Ahora nos llamamos Hiro, ¿ves? Ahora son Hiro. ¿Y tiene algún significado en especial? Escrito sí, lo buscas y no, no encuentras ningún significado, este, pero creo que como siempre para todo nuestro equipo, les dejo la opción que cada uno de ellos ponga un significado de su día a día, qué significa para ellos, tanto para nuestro equipo, para mí y para los clientes, ¿no? ¿Y para ti qué significa? Para mí significa una razón de vivir, ¿no? Mira tú, qué lindo mensaje. Bueno, comencemos, por favor, de adelante para atrás, ¿qué te parece? ¿Qué nos estás presentando el día de hoy? Ah, ya, el Chaski Maki es un maki relativamente nuevo, que cada mes o cada dos meses intentamos sacar nuevos makis. Este, tiene pepino japonés, atún y palta. Por fuera tiene una quinoa pop y está bañado con una salsa de maracuyá con puntos de salsa tartara, ¿no? ¡Qué rico! Ese se ve delicioso, se ve, o sea, ya ahorita lo vamos a probar y de hecho que va a saber delicioso. ¿Qué otras opciones nos traes el día de hoy? El mostacho, que es una salsa buena, no es la mostaza, nosotros la hacemos en realidad. Atrás está el cuba, que es un maki ya de la casa, que es muy pedido, que es buenazo también. Tenemos el fuego, que es un maki dulce picante, bueno, de la casa. Un tártara, que es un clásico que siempre ha estado en la casa. Yo lo probé el otro día y no sabe, se siente la tártara, aparte como que tiene el picantito encima, la palta. Se siente cada cosita que le pones tú al maki. Exacto, o sea, la idea de, bueno, de los makis de Hiro, en realidad, cada maki tiene que ser totalmente distinto y tiene que saborear, ¿no? Saber todos los makis, en realidad, sí. Y ahí tenemos el furay. Ese que le encanta a mi esposo. Y ahora tenemos el kispini, ¿no? ¿Qué consiste el kispini? El kispini, bueno, hemos puesto una salsa pomarola encima, hemos encurtido una piña y hemos gratinado un queso encima. Y le hemos espolvoreado un poco de orégano, en realidad. La idea es que puedas consumir un maki que sea salado, dulce y cremoso a la misma vez, ¿no? Además, bueno, la carta de ustedes tiene infinidad de makis. ¿Cuántos tipos de makis tiene tu carta? Bueno, ahorita solo tenemos 30, pero, o sea, ya no tratamos de expandir mucho la carta porque tratamos, o sea, sacamos un nuevo maki y eliminamos un maki y vamos viendo, ¿sí? Sí, básicamente se quedan con 30 siempre. Sí, sí, 30, 25, eliminamos, volvemos a sacar otros makis, ¿no? Y ya, eso es nada más, sí. Mira, qué genial, por favor, invitemos a todo el público de Vida Divina para que te visite, te busque. Ya sé que estás atendiendo aquí en el local, con el recojo en tienda, el delivery, coméntanos, por favor. Nada, ya hemos aperturado hace un mes el consumo aquí en el local. Y delivery siempre lo hemos estado haciendo, recojo en tienda, delivery. No sé, puedo decir el nombre, la dirección, no sé. Sí, vamos a dar los datos, todos los datos para que la gente te visite, los horarios de atención. Por favor, directo a la cámara para que te puedan seguir y puedan venir a consumir los deliciosos makis de Iro. Ahí ya. Pueden venir a consumir a Iro Sushi Food Truck, sus deliciosos makis. El horario de atención en el salón es de 1 a 9 de la noche por el momento, de lunes a sábado. Y delivery todos los días, de 12 del mediodía a 9 de la noche. ¿La dirección? La dirección es Simón Bolívar, 1695, en Pueblo Libre. Y los pueden seguir en todas sus redes sociales. Ah, por supuesto, en Facebook y estarán como Iro Sushi Food Truck. Muchísimas gracias. Ahora sí, ¡a comer!